Bueno, nada más hay que comprar. Uh, ahora creo que... Lo puedo pensar, no me van a dejar dar mis... No me van a dejar... No me van a dejar dar mis... ¿Sabes? ¿Por? No, no quiero, mi amor. Ahora no quiero. Pero le dije que si me puedo quedar... Si la tarde y mejor que sí. ¡Qué gogolazo! ¿Por qué no? No sé, dice...